Ok Hola Sigo sobreviviendo a base de antibiótico Pero Ya queda menos Tengan fe Tengan fe Tengan fe Tengan fe Tengan fe Tain Amontonad aquí a los soldados Que esta gente vea la masacre Que le espera a su reino Vale No sé quién entrena a estos mercianos Pero deberían relevarlo de su trabajo ¿Quieres en este pavo? ¿Tú quién eres? ¿Quieres en este pavo? Mis versos de batalla se debilitan Ya no soy el junco entre escudos La sangre destellante El cráneo resquebrajado El azote de las sendas de cisnes El tumulto de hierro El prestamista de plata Ojalá hubiera sido filibustero Alguien que escribe su propio destino Alégrate Entrarás en el Valhalla Con un poema en los labios ¡Ahora me lo queremos! ¡Deugas! 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 ¡Vaya! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡No, no! ¡Ah, the water! Primero vamos a hacer lo que es la conquista. Para ver si desbloquea algo en la trama. Y luego ya hacemos todo lo secundario. Yo creo que es la forma más cómoda de jugarlo. También te voy a decir, si me pilla justo al lado de esto. A mí me la sopla. ¡Ven a echarme una mano! ¡Ven a echarme una mano! ¡Ven a Sestelian! Ahora que estoy mejor puedo volver al horario. ¡Ven a Sestelian! ¡Ven a Sestelian! ¡Ven a Sestelian! ¡Te tengo! ¡Ven a Sestelian! ¡Ven a Sestelian! ¡Ven a Sestelian! ¡Ven a Sestelian! Yo no tanto Yo no me estoy muriendo tanto como últimamente El antibiótico y tal Ha hecho bastante más de lo que yo pensaba Como me gusta este juego, tío Los controles de PPC no me gustan una mierda, eh Pero el juego encima me gusta mucho Mejor que la primera vez Vale, se rompe así Es que la primera vez no pude jugarlo Prácticamente Te recuerdo lo que pasó Ah, no Tú no estabas En esa época, ¿no? O sí No, no estabas, no O sí Que no me acuerdo cuando Este juego cuando salió, tío 2020, vale No, no estabas en todo Pues No, no voy a dar mucha info Porque al final Lo estoy jugando de nuevo ¿Vale? Pero dejémoslo en que Una de las tramas de la misión Es más épica ¿Vale? ¿Ya me entiendes a lo que me refiero? Se me bugó entera Ahora sí ¿Qué, gotta punch? ¿Quedo justamente...? No, no no Si... Básicamente Se... No, no, no O sea Había una misión Que tenías que proteger Como una especie de monolito ¿Vale? Y los enemigos que tenían que venir No venían Y no podías alejarte del monolito Si no perdías la misión Claro, el problema que tenía la misión es que Tú sabes que hay un montón de misiones ¿Vale? Esta no porque es principal, imagino Claro Hay misiones en un montón de juegos Que Que se pueden reiniciar Pues en este no Claro, a ver Tú ten en cuenta Yo los jugué de salida El de día uno Lo habéis hecho mejor que vuestro compañero Este ya no vuelve a hablar Os hemos... Eivor, estás aquí ¿Y estos prisioneros? De la fortaleza Estaban patrullando Ha encantado Están protegiendo A su reina Etelswita Burgred no está aquí Se deben haber separado Trastanworth Eso me dijo Seolbert En Leicester ¿Seolbert? ¿Qué estaba haciendo allí? Ivar Es una historia muy larga Pero está bien Le dije que se fuese a Repton ¿Cuál es el plan? No tardarán en venir En busca de estos hombres Tenemos que entrar Y encontrar a Etelswita Capturar a la reina Para dar con el rey Podría funcionar Solo hay una manera De averiguarlo A ver si consigue Sacarles algo más Eivor y yo Iremos a por Etelswita Que Odín Que nos acompañe Los ajones Supondrán resistencia A la entrada principal Podríamos buscar Una forma discreta De entrar O usar un dracán Sea como sea Estoy a tu lado He soñado con este día Con recorrer el condado En busca de un rey Con la vida vikinga Junto a ti Junto a nuestros hermanos Y hermanas Conquistar nuevas tierras Forjar amistades duraderas Y si tengo que perseguir A una comadreja Por tierras desconocidas Lo haré Estoy justo donde quiero estar Yo también hermano No soy el único Que siempre he pensado Que esto todo Ejem ejem No No soy el único Es que O sea Si pillas Como habla todo el rato De De Eivor Y sabiendo que Que la Eivor Canónica Es esta Es que no son hermanos Son hermanastros Aquí pasa Lo haremos Al estilo vikingo Atacad por detrás A mi mierda A mi mierda A mi mierda Bueno Jodía Jodía Lo que nunca me va a gustar Tío A quien se le ocurrió Esquivar con la Con el alto En vez de con el espacio Periódico Por los lados Por los lados Cuernos Y Y Con el ¡Cobarde! ¡No escaparás! ¡Hacemos a esa rata! ¡Seguro! ¡Más caro! ¡Atacad! Vale ¿Esta cuál es? Vale, sigilo me viene bien ¡Vosotras tres! ¡Largo! ¡Lady Endersweeta! Burgred ha hecho todo lo posible por ocultaros, pero si algo se pierde, hay que buscarlo ¡Dejad que mis sirvientas se vayan! ¡Ellas no tienen nada que ver con nuestra disputa! ¿Has oído eso, Eivor? Es noble y bondadosa. Alguien con quien se debe alcanzar un acuerdo. Una mujer de Alcurnia. Solo buscamos a vuestro rey. Decidnos dónde está Burgred y nos iremos sin derramar ni una gota de sangre. ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No lo sé! Muy eficaz, Sigurd. No es consciente del peligro que corre, pero pronto lo entenderá. Un momento. Esas manos son de alguien que lava la ropa. Una sirvienta. Es una trampa. Vigila a las sirvientas. Yo seguiré a Ethelskuita. A ver, he estudiado.